Pero yo sobre todo quería decir que es un honor estar en Mahón y ver esta plaza. Y pensar, según lo que dicen los del lugar, pues que este es probablemente el mayor acto político que se ha hecho en Mahón en mucho tiempo. Lo digo porque hace poco habéis visto en las noticias lo que dice el CIS de Tezanos y lo que dicen las encuestas. Pues no, pues siempre dicen lo mismo. Vox está en picado, como siempre. Como desde hace cuatro años. Como dijeron antes de que creciésemos de una manera tan alarmante para ellos. Incluso, pues a mí me dan unas valoraciones que me tendrían que hacer quedarme en mi casa. El menos valorado, Abascal. La más valorada, pues esta que han construido ahora y que la sacan a las televisiones. Que luego se presentarán las elecciones y se dará el batacazo. Claro, todos estos que son los más valorados, según sus encuestas, luego no pueden salir a la calle porque les insultan. Y les insultan porque son unos desaprensivos. Porque han engañado al pueblo. Porque han mentido. Porque han traído ruina, mentira y traición durante todos estos años. Y estos que supuestamente están creciendo y van a ganar las elecciones, tienen que mirar por los primáticos a ver si hay algún español en el horizonte. Y si las calles están vacías y todo está controlado, entonces salen. Y sobre todo salen al exterior. Viajan por el mundo, como el señor Sánchez. Y luego viene de vez en cuando al Congreso a darnos lecciones sobre cómo funciona el mundo. Pero por España no sale. Y eso, como dice este señor, a soltar un sermón. Porque han convertido el Parlamento... Y aprovecho que ha dicho usted eso para contar mi sensación. Porque yo hace cuatro años, cuando con un grupo de personas, 52, nada más y nada menos, logré entrar al Congreso de los Diputados, sentí un profundo orgullo como español. Por vuestro apoyo y por lo que significaba estar allí representándoos. Eso claro. Llega uno, ve que ahí hay unos sujetos que ni quieren a España, ni respetan las leyes, que se niegan incluso a jurar su cargo como Dios manda, que todo se tolera. Ve uno que el Parlamento se ha convertido en una especie de mercado donde se subasta la soberanía y las libertades de los españoles y donde lo que de verdad cuenta es quién chantajea mejor, ve que llega el presidente del Gobierno, que no contesta a una puñetera pregunta desde hace cuatro años en el Congreso de los Diputados. Y, hombre, la verdad es que la ilusión se quita un poquito, porque aquello no es tan bonito. Pero las ganas de pelear no se pierden y, sobre todo, después de ver plazas como esta. Y de verla hoy en Mahón y de verla en toda España. Yo por eso os quiero dar las gracias. Y quiero deciros que es un profundísimo orgullo poder representaros. El otro día cuando el votarate del presidente del Gobierno llamó tontos a los votantes de Vox. Igual es usted amable, incluso. Es que es increíble que utilicen todos los medios del Estado, que el presidente del Gobierno se atreva a insultar a cuatro millones de españoles, que se hayan atrevido a demonizarnos y a provocar muchas veces la violencia contra nosotros. Hemos acudido a muchos sitios en toda España donde ya estaban organizados los grupitos estos de indocumentados que no representan a nadie, esos que dicen convocar en nombre de 40 asociaciones contra el fascismo y aparecen 20. O sea, que cada asociación representa medio. Pero eso solo pasa cuando se organizan. Cuando caminamos por la calle normalmente nos encontramos el cariño de españoles como vosotros. A ellos no les pasa. Entonces aquí hay mucha mentira. En la política, en los medios de comunicación, hay una cosa que es lo que se dice en el Parlamento, otra lo que se dice en los bares, hay una cosa que es lo que se publica en la prensa, y otra lo que todos nosotros pensamos. La opinión pública y la opinión publicada. Y hay un profundísimo divorcio. ¿Por qué? Porque llevan 40 años decidiendo lo que les da la gana sin contar con los españoles. Dicen, no, votáis cada cuatro años. Bueno, ¿y de qué sirve? Si se presentó un señor diciendo que iba a acabar con todas las leyes de Zapatero y cuando gobernó ocho años no cambió ninguna. Si luego vino otro y dijo, yo no voy a pactar con los comunistas, con los separatistas, y llegó y pactó con todos ellos. ¿De qué sirve votar cada cuatro años? Si nos encontramos a políticos que mienten. No, que se atrevan a llevar las cosas importantes a votación de los españoles. Pero bueno, me he lanzado. Claro, estar aquí, en la Plaza de la Conquista, en Menorca, junto a la estatua de Alfonso III, que reconquistó esta tierra del invasor y del islam. Y nosotros lo decimos con orgullo, porque otras cosas las dicen con la boca pequeña o incluso piensan que hay que pedir perdón. Nosotros, no. Alfonso III, de Aragón. De Aragón. No de Cataluña. De Aragón. Que era donde estaba Cataluña. Bueno, hace poco me pidió un encuentro uno de estos prebostes de la burguesía catalana cómplice del separatismo. Quería saber qué es lo que pensaba Vox, de cosas que decimos todos los días en los medios. Dijo, entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a reconocer la singularidad de las nacionalidades históricas? Bueno, yo dije, este señor no me ha oído nunca. Le dije, nosotros estamos dispuestos a reconocer a las regiones históricas, a las que están en los cuartelillos de nuestro escudo nacional. A Castilla, a León, a Navarra, a Aragón. Es decir, nosotros reivindicamos nuestra historia y estamos hartos de las mentiras que se han construido con las autonomías, que solo ha servido para enfrentarnos. Y digo esto porque aquí, precisamente, no son pocos, en esta tierra balear, en Menorca, los que se han dejado llevar por los cantos de sirena del separatismo y de un regionalismo camuflado como tal, pero que ejercía el separatismo y la disgregación. Es normal. ¿Qué ha sido lo que han visto los españoles de Baleares durante estos años? Que lo que funcionaba era el chantaje separatista. Quien más chantajeaba en el Congreso de los Diputados, bien fueran los nacionalistas vascos de mi tierra o los nacionalistas catalanes de Convergencia, eran los que se llevaban el gato al agua. Pues en esa desesperación lógica, ese modelo ha empezado a replicarse por todas partes. ¿Para qué ha servido? ¿Para que os impongan el catalán? ¿Cuando habláis lenguas vernáculas en estas islas? ¿Para qué más ha servido? ¿Para que roben a manos llenas y se corrompan? ¿Y para qué más? ¿Estáis mejor que hace 20 o que hace 30 años? ¿El modelo autonómico ha servido para igualarnos a los españoles o para establecer españoles con distintos derechos en toda España? Y nosotros eso lo vamos a combatir. Creemos que ese regionalismo es sano, que ese deseo de defender lo propio, de reivindicar para la propia tierra lo mismo que tienen los demás, es lógico. Y creemos que hay que premiar la lealtad. ¿Qué han hecho el Partido Popular y el PSOE durante estos 40 años? Premiar la deslealtad de los separatistas y hacerles cada vez más grandes. Y como han sido tan acomplejados, donde no había separatistas, ¿qué han hecho? Imitar a los separatistas. Y eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos, en tierras como esta, donde cada vez hay menos libertad y hay menos unidad, por culpa de los que han gobernado España durante los últimos 40 años. ¿Qué hay que hacer para que esto no ocurra? Pues es muy sencillo premiar la lealtad, compensar la insularidad. Nosotros defendemos siempre la España de las provincias, que se han visto discriminadas, porque se ha ejercido un centralismo autonómico en Sevilla frente al resto de Andalucía, en Valladolid frente al resto de Castilla y León. Pero claro, los que vivís en una isla sabéis que es aún más complicado y que para estar cerca de los españoles peninsulares y tener los mismos derechos, hay que hacer un esfuerzo mayor. Y eso es lo que tiene que hacer la política sin ningún chantaje. Y defendiendo la libertad, por ejemplo, para elegir la lengua, para que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y para defender también la identidad de esta tierra. La identidad de Menorca, la identidad balear y la identidad de España. Claro, vosotros tenéis estos problemas añadidos, además de los que tenemos el resto de los españoles. Y el fundamental problema que padecemos es Sánchez. Y la plaga que enfrentamos, la epidemia que está destruyéndonos durante estos cuatro años, es el socialismo. El socialismo que ha traído a España la traición. Cabalgando sobre la mentira, como decía antes. Ha mentido a sus propios electores. Yo sé que hoy hay aquí. Serán pocos, pero los hay. Personas que hace cuatro años votaron al Partido Socialista, confiando en que cumplía con su palabra. Pensando que iba a defender a los más desfavorecidos. Convencidos de que cuando Sánchez decía que no iba a pactar ni con comunistas, ni con golpistas separatistas, ni con terroristas, que aquel señor iba a hacer eso. Y se han hartado. Y por eso hoy el Parlamento pues no representa al pueblo. No puede representar al pueblo quien ha llegado con la mentira, ha traicionado a los españoles pactando con todos los enemigos de la Constitución y de la Unidad, y ha traído la ruina con unas políticas que no ha votado nadie y que le dictan los millonarios en esos cónclaves a los que viaja. Donde todos se reparten los malditos pines de la Agenda 2030 y nos aplican políticas que afectan a nuestras vidas, a nuestro día a día. Por cierto, Agenda 2030 que se han tragado absolutamente todos. Desde el primero al último hasta que Vox ha llegado al Parlamento. Todos con el pin de las narices en la solapa. Que obedece a los objetivos de desarrollo sostenible en un texto muy retorcido, muy suavecito, que uno lo lee, claro, y parece que no es grave, pero cuando lo aplican resulta que ya usted no puede andar con el coche. Resulta que usted ya no puede comer lo que comía. Resulta que usted ya no puede viajar como viajaba. Resulta que a la ganadería se la criminaliza y a la agricultura y a la industria. Y luego nos vamos a China y nos ponemos de rodillas. Y allí la industria, allí las térmicas que aquí se vuelan, allí el agua y las presas que aquí se dinamitan. Y por supuesto al líder chino no le dicen que es un fascista y no es demócrata. No, porque es comunista, que es mucho peor. Y no lo vota nadie y ante ese de rodillas. Y los que son muy bravos con los españoles más débiles allí son muy sumisos y nos aplican a todos políticas que nadie ha decidido y que nadie ha votado. Durante estos años, cuatro, son pocos, para los que nos va a tocar pelear, Vox lo ha intentado todo contra este gobierno. Todo. Dos mociones de censura con la crítica brutal de los otros partidos y de los medios de comunicación que nos importa un bledo porque los medios de comunicación nacionales están absolutamente pervertidos, corrompidos y comprados. Hay mucha más profesionalidad en los medios de comunicación de provincias y locales que lo que hay en los medios de comunicación nacionales. ¿Qué han dicho de nosotros por presentar una moción de censura, por utilizar una herramienta constitucional de todo? Para empezar, que nos íbamos a hundir y resulta que tenemos más apoyos que antes de presentarla. Pero lo hemos intentado todo. Hemos acudido a los tribunales, nos hemos opuesto al gobierno en todo, hemos mantenido distancia infinita con este gobierno. Ni la más mínima colaboración con un gobierno que pacta con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Podemos. Ni la más mínima colaboración. Ahora, han venido a reformar la ley del sí-esí. Y nosotros no queremos ninguna complicidad con esos parches. Nosotros lo que queremos es que los agresores sexuales de verdad cumplan las más severas condenas, mucho mayores que las que hay, mucho mayores que las que ellos han puesto. Y lo que no aceptamos es que vengan estos progres a decir que defienden a las mujeres y después llamar a medio mundo para que venga aquí a personas que no son capaces de integrarse entre nosotros y que además suelten a los violadores y a los pederastas y los pongan en la calle. Eso no lo vamos a aceptar y por eso que no vengan a pedirnos ayuda. Ya está el Partido Popular para darles balones de oxígeno con nosotros que no cuenten. Lo mismo con la vivienda. Ahora se ha sacado de la chistera a seis meses de las elecciones generales un proyecto de vivienda que miente a los españoles. Había que escucharle al sinvergüenza el otro día en el Congreso de los Diputados. Parecía que iba a resolver el problema de la vivienda para todos vosotros. Yo creo que esto preocupará especialmente a los jóvenes que están aquí y que saben cómo sus padres y sus abuelos accedieron a una vivienda hace 30, 40 o 50 años en muy poco tiempo y que ven que ahora ellos no pueden con los salarios de miseria, con el coste de la vida, con la inflación y se encuentran con un gobierno de gente sin escrúpulos que les dice que va a resolver esto en seis meses. Pero si lleva gobernando cuatro años. Pero si el Partido Socialista ha gobernado 26 de los últimos 40 años. Se han estropeado la política de vivienda en España durante cuatro décadas sin descanso y los muy sinvergüenza dicen que van a arreglarla en seis meses. Pero ¿de qué van? Ya no les cree nadie. Esa es la gran satisfacción que yo creo que tenemos que tener. Y decía que mientras nosotros lo hemos intentado de todo, otros lo que han hecho es nada y criticar todo lo que nosotros hacíamos. ¿Que Vox iba a la calle convocando movilizaciones? Mal. Ellos no iban. ¿Que Vox presentaba recursos? Mal. Cuando los presentaban ellos y no les dan la razón como les ha pasado con la ley del aborto, encima lo aplauden. ¿Que Vox presenta mociones de extensura? En contra. Ahora ya abstención. Pero eso sí, enviando a toda la prensa subvencionada a intentar liquidarnos. No os da igual. Porque si estáis aquí es porque nos escucháis por otras vías, no a través de la prensa. Porque tenéis el modo de enteraros. Porque ya no os tiene nadie que traducir la verdad y contaros lo que estamos diciendo. Lo escucháis directamente, sin filtros, en las redes sociales, a través de los mensajes que os llegan en WhatsApp. Claro. Y como no les hacéis caso, pues os llaman tontos. Y estos que no han intentado nada, ¿a qué están esperando? A que les caiga todo de golpe sin hacer nada. ¿Pero para qué? Porque yo estoy cansado de ir por ahí y que me digan poca gente, pero algunos de los que todavía les votan, hay que ponerse de acuerdo. Aquí lo importante es echar a Sánchez. Sí, sí. Claro que es muy importante echar a Sánchez, pero hay una cosa todavía mucho más importante. Es echar a Sánchez para algo, para cambiar todo lo que ha hecho Sánchez. Porque echar a Sánchez para que allí se siente otro señor, hacer exactamente lo mismo o no cambiar nada, para eso que no cuente nadie con nosotros. Además que los españoles tienen que votar y ya dirán quién gana las elecciones. Nosotros actuamos sin soberbia pero también sin ningún miedo. Nos presentamos a las elecciones a ganarlas. Si los españoles nos dan la victoria actuaremos en consecuencia. Si nos dan fuerza pero no la victoria seremos cabales, sensatos y razonables y tenderemos la mano a otros para ofrecer una alternativa a los españoles. Nadie tiene duda de qué es lo que va a hacer Vox. Pero claro, ¿con quién hablamos? ¿Con quién? ¿Con qué PP? ¿De los 17 PP? ¿Con Ayuso? Que ahora se nos ha enfadado también porque no le hemos apoyado una ley. Pero bueno, ¿con Ayuso? ¿O con la señora de Extremadura que nos ha puesto una línea roja socialista? Que nos ha dicho que no queremos a Extremadura como si fuera de ella. Esta señora nacionalista de Extremadura ¿de qué se ha creído? ¿Con quién? ¿El señor Feijóo a quién va a hacer caso? ¿A unos? ¿O a otros? ¿A los señores de Castilla y León que han decidido un pacto con Vox y han respetado la voluntad de los castellanos y de los leoneses? ¿Ese es un modelo que nosotros estamos ofreciendo a los españoles? ¿O aquellos que ahora dicen que con Vox nada? Desde el PP de Aragón, el PP de Extremadura, el PP de Ceuta que a mí me declara persona non grata aunque allí ganamos las elecciones e incluso la señora Ayuso. ¿A quién? ¿A quién nos dirigimos? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Y qué haremos después de las elecciones? Pues Vox que tiene una única voz pues hablará con los distintos líderes territoriales del Partido Popular y en función de cuáles sean pues las políticas, los acuerdos a los que podamos llegar tomaremos decisiones. pero desde luego nosotros no vamos a poner líneas rojas porque no somos unos chantajistas como esos del PNV y de Convergencia que tanto han gustado al PP durante tanto tiempo. Nosotros vamos a poner una única línea roja que es la verdad. Lo que se cumple se pacta porque llevamos cuatro años con muchos pactos donde no han cumplido absolutamente nada. Claro, ellos no saben con quién tienen que pactar pero es que incluso la Agenda 2030, algo tan letal como eso, ¿cuál es la posición de estos señores? El otro día salió un eurodiputado del PP que lo llevan mucho a las televisiones deben estar de acuerdo a decir que la Agenda 2030 es el Evangelio. El Evangelio, se dice rápido. Después salió la señora Ayuso a atacar la Agenda 2030. Entonces quieren abarcarlo todo. Quieren abarcar a los que dicen en Murcia una cosa, en Aragón otra, en Bilbao defienden el concierto económico, en Madrid lo critican, quieren que les vote todo el mundo ofreciéndolo absolutamente todo. ¿Con quién pactamos? Yo os cuento esto con cierto detalle para que entendáis la gravedad del problema que enfrentamos. Cuando se dice solo queda Vox, no es un eslogan, ahora voy a eso, ahora voy a las consultas porque somos los españoles los que tenemos que decidir porque los partidos no son capaces de clarificar las cosas. Esa es la dificultad que enfrentamos. Entonces yo quiero que es imprescindible que os lo contemos y que se conozca. Nuestra posición es nítida, nuestros principios claros en materia de unidad nacional, de autonomías, en materia económica, en materia energética. Nos habéis escuchado hablar de muchas cosas. Respecto a la libertad de empresa, respecto a la defensa de la propiedad privada, respecto al derecho de los padres a educar a sus hijos con sus propias convicciones, respecto al derecho a ser escolarizados en la lengua nacional del Estado, en la lengua común y de acceder a la administración también sin ningún tipo de discriminación. Nuestras posiciones están muy claras. Nuestra oferta de pacto también. Con la izquierda nada. Bueno, con la izquierda moderada del Partido Popular tendremos que pactar algo. Pero necesitamos saber qué es lo que piensan ellos. Mientras tanto, ¿qué creemos que falta a España? Lo que decía al principio. Que los españoles decidan. Porque durante 40 años nos han dicho que sí, que hemos votado muchas veces. Y no han hecho caso nunca. Y además, han tomado muchas decisiones muy importantes sobre las que no se nos ha preguntado. En concreto, el referéndum que habilita la Constitución para preguntar a los españoles se ha utilizado dos veces en 40 años. Dos veces. Para la Unión Europea y para la OTAN. ¿En 40 años no se han tomado más decisiones importantes? El otro día, bueno, hace un año en el Congreso se votó. La renuncia a la exploración y explotación de recursos naturales energéticos. Es decir, a la búsqueda de gas, a la búsqueda de petróleo, a la búsqueda de litio. Se votó en el Congreso de los Diputados con la única oposición, con el único voto en contra de Vox. Esta es una decisión suficientemente grave como para que la decidáis vosotros. Si los españoles creen que tenemos derecho a explotar nuestros recursos naturales, no como aquí, que nos dejan ni tocar las piedras, como decían antes, o si vamos a seguir pagando las facturas de luz, de gas, que no permiten a los españoles llegar a final de mes, que no les permite encender la calefacción o encender la lavadora. Esa es una decisión que nos han hurtado. También respecto a los separatistas. Han decidido durante 40 años que les daban todo. Eran unos u otros. Daba igual el PSOE que el Partido Popular. Cuando les faltaban unos votos, en vez de haber tenido el patriotismo de pactar entre ellos, ponerse de acuerdo y buscar la concordia, pactaban con los separatistas. Con unos tíos que quieren romper España. Claro, parece poca cosa. Aquí, Vox no puede decir nada. Nos demonizan de todas las maneras. Pero hay unos señores que quieren romper el país, dividirlo, es decir, la base de la Constitución y son legales. Pues igual nos podrían haber preguntado si estos partidos deben ser legales o deben ser ilegales. Lo mismo sobre la política de fronteras abiertas. Dicen que nos vienen a pagar las pensiones. Parece que no. Parece que no. Igual los españoles tenemos que decidir cuál es la política de inmigración que queremos. Pues no, lo han decidido todos los partidos de espaldas a los españoles durante 40 años. Mientras eso no ocurra, mientras no se preguntan a los españoles, nosotros vamos a seguir defendiendo estos principios con toda claridad. Porque lo que tenemos claro es que por encima de banderías ideológicas, izquierdas, de derechas, los españoles, también los de Menorca, los de Baleares, están hartos de comunismo, hartos de socialismo y hartos de nacionalismo. Y lo que quieren es patriotismo, que se defienda el interés general y que aquí se defienda la insularidad. Muchísimas gracias por vuestra atención y adelante, españoles de Menorca, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!